Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos a bailar como Dios, así no va a gustar Mueve, dale, vamos a bailar Mueve, dale, vamos a bailar Mueve, dale, vamos a bailar Mueve, dale, vamos a bailar